Sí, sí, señores, arrancamos con este programón que tenemos preparado para ustedes. Pero miren qué brillante, mirá cómo brilla. A ver, si apagan todas las luces, ella queda brillante todavía. Entra el brillo, Pablito. Ay, por Dios, nuestra reina y él, un leopardo, salido del zoo. ¿De qué se canta el co-parque? No. No. Por favor, mira qué es eso. Estamos en los estudios de Floyd TV, ¿cómo estás, Gise? Muy bien, mi amor, ¿cómo estás? Con esos hojasos tan lindas, cada vez más lindas. Bien acá, acabo de ver tu programa en vivo, fantástico. La verdad que felices, estamos muy con Rodolfo, con todo este proyecto de Martín Sosa y aquí en Floyd Contenidos. Fue una felicidad muy grande poder hacerlo y aparte trabajar acá en sus estudios, es un productora. Es un equipo maravilloso, yo que amo Vendimia, o sea, me viene bien el nombre del programa, viene bien todo, así que muy feliz. Bueno, nosotros no somos un programa de Chimentos, yo te pregunto si vos confías en el destino. ¿Justo ahora me venís a preguntar eso? No, pero sí. Sí creo en el destino, claro que sí. Y si, por ejemplo, viajaras a Italia. Ajá. Mira, rápida de la chiquita, impresionante, que tiene futuro, ¿eh? Tiene mucho futuro, mucho futuro. Claro, iría a conocerla, ¿por qué no? Hermoso, hermoso lugar, hay que conocer todo, pero como vos decís, sí, hay que tener precauciones por los virus. Hay que ser cuidadosos, precavidos y hay que que se porte bien la ciudad, digo, ¿no? Sí, y de Argentina, vamos con Argentina. Vamos con Argentina, ¿dónde nos vamos? ¿Te irías a vivir a Tucumán? Ah, no es Tucumán, ahora, bueno, es una bonita provincia, le mandamos un beso a todos los tucumanos, pero por ahí nos vamos a Buenos Aires, digo, ¿no? Sí, sí, hay que triunfar en Buenos Aires también. No es cierto, para los medios de comunicación es un gran desafío, pero bueno, no, 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 sabemos todavía. Bueno, y hablando de Vendimia, ¿cómo te sentís vos con los programas de Vendimia desde otro lugar, ya que has sido virreina? Yo muy bien, muy bien, porque haberla vivido desde adentro como virreina nacional de la Vendimia y hoy poderla mostrar y comunicar es como un combo perfecto, ¿no? Es como sentirlo en todos los aspectos. ¿Qué le pasa a Martín Sosa? Estamos grabando. ¿A quién está grabando? ¿Quién está grabando? Estamos muy para allá. ¿A dónde? Ah, no, encima. Estamos grabando a las reines. Ah, no te puedo creer. Mi momento de fama. Te van. Te van. Ah, no, es así, es así. Nos sacaron. ¿Vos podés creer? De la nota. Bueno, no, no, muy feliz, muy feliz y contenta. Sinceramente, para mí Vendimia es algo muy especial. En mi vida fue un antes y un después, así que, pero para bien, ¿no? Para el crecimiento a nivel personal y demás, así que muy feliz. Muchísimas gracias. A toda la gente de Boomeran, a vos, gracias, mi amor. Muchas gracias. Gracias, 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 gracias.